Hola, bienvenido a este curso de Crypto Trading. Somos una empresa dedicada a enseñar sobre todo lo que tiene que ver con el trading y el conocimiento sobre criptomonedas. Somos Proyecto Trading y nos vamos a encargar el día de hoy y en los siguientes vídeos de enseñarte todo este mundo desde lo más básico que tiene que ver con los conceptos como son Bitcoin, blockchain, altcoins y criptomonedas en general. Estoy abordando tipos de análisis en el mundo del trading como son el análisis técnico, el fundamental y el trading de bajo volumen o casa voz que es un tipo de trading especialmente creado y pensado por Proyecto Trading. Y finalmente vamos a pasar a operar y a enseñarte cómo hacerlo en plataformas tanto de Chile como lo son OrionX, CryptoMarket y Buda entre otras y también cómo operar en las plataformas internacionales ya donde son las más grandes Binance y tenemos Bittrex. Entonces todo esto vamos a ver en el curso. Esperamos que con este conocimiento logres aprender a poder aumentar tus probabilidades de éxito en todo lo que tiene que ver con el mundo del trading en criptomonedas. Debes entender que esto igual es un camino que requiere preparación, requiere entrenamiento. Así que deseamos que junto a nosotros puedas aclarar tus dudas y aprender para que tengas un gran avance, ¿cierto? A la hora de estar profundizando tu herramienta. Te saluda Ignacio López-Levique. Yo soy chileno, soy cofundador y CryptoTrader de Proyecto Trading. También soy ingeniero cidioeléctrico de la Universidad de Chile. Soy inversionista desde el año 2016 en todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Así que me presento. Y bueno, te cuento un poco de mi experiencia. Yo cuando empecé esto nunca he hecho ningún tipo de trading. No tenía ningún tipo de conocimiento. Nunca tuve un mentor. No tomé ningún curso. Solamente fue autoinstrucción. O sea, fui aprendiendo por la mía, viendo YouTube, viendo videos. Y me costó mucho, mucho tiempo tomar información y también mucho dinero. La primera vez que invertí, yo hacía negocios recibiendo Bitcoins. Y esos Bitcoins, la primera vez que lo invertí en trading fue porque un amigo me dijo y Nacho invierte en una moneda, que era Pibex en ese momento. Yo recuerdo que tenía 6 Bitcoins y de cabeza lo metí todo en esa moneda. A las 3 horas tenía 9 Bitcoins y yo dije, wow, esto es facilísimo. Fui a dejarlo hasta el día siguiente para poder tener 20. Y bueno, al día siguiente no eran ni 20, ni 9, ni 6. Eran 4. Entonces de ahí vendí todo y me di cuenta que esto no era fácil, que requería aprender. Eso fue mi primer acercamiento negativo al trading y me di cuenta que es muy fácil perder dinero. Entonces a la hora que tú empiezas a aprender y a desarrollar estas habilidades, vas a poder tener mayores probabilidades de éxito. Eso fue el 2016. Actualmente me considero una persona que sí logra ser rentable y que sí logra vivir de esto. Con constancia, con mucha práctica y con información, todo se puede lograr. Entonces, antes que nada te quiero explicar y dejar en claro que las criptomonedas son un mercado extremadamente volátil. Bitcoin puede variar un 10, 20% en un día y pueden haber altcoins, cierto, que tienen menos capital, que varíen mucho más. Por tanto, tienes que estar seguro que cuando vas a entrar e invertir en esto, primero debes entrenar, debes practicarte, mejorar tu herramienta, habilidades y conocimientos para que puedas aumentar tus probabilidades de éxito. Pero en ningún caso solamente un curso como este va a garantizarte el éxito. Y al menos en un mercado tan volátil, no somos capaces aún de ver el futuro. Sin embargo, con todas estas herramientas que te vamos a enseñar, vas a lograr aumentar tus probabilidades de éxito a la hora de hacer trading. Y te podemos asegurar que desde el punto que estás partiendo ahora a cuando concluyamos el curso, vas a haber aprendido mucho y todas estas herramientas las vas a poder aplicar en el mercado. Finalmente, nunca inviertas dinero que no estés dispuesto a perder. Ok, y dicho esto, comenzamos con el curso. Entonces, esta va a ser la clase número uno, criptomonedas y contexto actual. Ya vamos a entender qué son las criptomonedas y en qué contexto estamos inmersos actualmente para que podamos así ver por qué sale esta solución. ¿Cierto? Y a dónde apunta. Ok. Entonces partamos con, digamos, la historia. Que sería la historia del dinero, principalmente. Antes, en un comienzo, ¿Cierto? Solamente estaba el trueque. La gente intercambiaba bien por bien. Entonces, yo te cambiaba un pedazo de vaca por pan, por ejemplo. Pero nunca era claro cuánto pan equivalía a una vaca o cuántos pedazos de vaca equivalían a un pan. Entonces, se crea una institución, ¿Cierto? Que parte primero con personas y luego se vuelve más institucional. Que son estos como bancos, ¿Cierto? La banca. Que al final te pasaba, o moneda, ¿Cierto? Algo físico, que tenía un valor equivalente a lo que le estabas pasando. En este caso, yo, por ejemplo, podía pasar una vaca y me pasaban ciertas monedas que tenían un valor que equivalía a la vaca. Y sin embargo, eso se fue extendiendo. Después se dio en cuenta que la moneda no tenía por qué ser un metal precioso, sino que podía ser también un papel que representase ese valor. Y así evolucionamos hasta lo que son actualmente los billetes, el papel moneda, ¿Cierto? Donde la única credibilidad está en la institución que lo está emitiendo. Ya sea el banco central o el gobierno. Nosotros confiamos en que ese dinero va a tener ese valor y ellos nos van a respetar ese precio. Pero solamente una cosa de confianza. Y ese papel no tiene ningún tipo de respaldo en metales preciosos. Entonces, bien, eso fue hace hasta unos años atrás que usábamos mucho, mucho el papel moneda. Pero poco a poco hemos ido evolucionando. Pasamos al plástico, a las tarjetas de crédito. Y finalmente a todo lo que tiene que ver con el dinero electrónico. Actualmente es lo que más utilizamos. Pagamos la luz, el agua, el gas y recibimos nuestro sueldo. Incluso por transferencia electrónica ya no vemos el dinero, no es necesario. Entendemos que todo ese dinero virtual que se está enviando tiene una equivalencia, ¿Cierto? Pero ¿Cuál es el problema de los bancos principalmente que manejan todo este dinero electrónico? Son infraestructuras centralizadas. Ellos tienen toda la información tuya. Saben todo tu movimiento. Todo pasa por ellos. Entonces se ve muy tentador tratar de hackear o de estafar o hacer algo contra el banco porque así puedes robar toda esta información y tienes mucho dinero. Entonces es el problema de tener todo centralizado en un puro punto. Es fácil atacar, ¿Cierto? Ese punto y que todo esto se puede ver vulnerado. Además la empresa conoce todo tu movimiento. Ya lo dije. O sea, ellos pueden manejar toda la información que tú tienes. Ya no es información privada. Todo es público para ellos. No hay ningún tipo de anonimato. Te tienen completamente identificado y requiere confianza en la empresa. Actualmente se ha escuchado mucho de hackeados a los bancos. Y por eso tú tienes que realmente confiar en la empresa. Si un banco llega a quebrar tú eventualmente vas a perder todo tu dinero. Entonces tienes que tener la seguridad de que ese banco, ¿Cierto? Debe ser impenetrable. Pero cada vez mientras va pasando el tiempo y la información está evolucionando es más difícil poder garantizar eso. Entonces dentro de todo esto hay un contexto. Ya que son muchas cosas de miedo, de pánico y por ejemplo la desconfianza. Ya ya no estamos confiando directamente en los bancos. Vemos las crisis financieras que están ocurriendo y eso en realidad nos tiene asustados. Nos tiene desconfiando, ¿Cierto? De las instituciones en que antes creíamos ciegamente ahora nos hace cuestionarnos en quién estamos invirtiendo. Ya a quién le estamos pasando nuestro dinero. La depreciación, por ejemplo. El caso de Venezuela. El más emblemático que todos sabemos que ya la gente pesa cierto el dinero para poder comprar un pan. Entonces te das cuenta de que si el gobierno o los bancos pueden imprimir billetes de forma infinita estamos en un caso de inflación que se puede generar a un nivel extremo. También tenemos la inseguridad. Los bancos como son AMU y señores de la información y todo este sistema ellos pueden hacer lo que quieran. Los mismos gobiernos también pueden hacer o deshacer lo que quieran. El mismo caso de India hace un año atrás que de un día para otro hizo desaparecer un billete. O sea, dijo este billete ya no vale nada y toda la gente que en realidad tenía ese billete bajo el colchón guardadito simplemente un día para otro ese billete no valía nada. Entonces por eso tenemos que transmitir la confianza a ese banco y ese banco también nos puede fallar con esa confianza. ¿Ok? Y finalmente lo abuso. Tenemos muchos casos hoy en día de gente que viaja a otros países para trabajar con mucho esfuerzo para enviar dinero a su familia por ejemplo y claro ¿qué pasa? Tenemos que enviar por Wall Street Union MoneyGram Afex y por todo esto nos cobran mucho dinero. Entonces ¿cuál es el sentido de trabajar todo el mes partirte el lomo para que así después te vas a pagar un 10% por ejemplo de ese sueldo solamente a estas empresas por enviar dinero de un país a otro? No es justo. Y hoy en día ellos tienen todo centralizado muy monopolizado. Entonces esto es el contexto actual y dentro de todo estos miedos y todas estas crisis que han habido sale una solución que son las criptomonedas. Ya toda esta revolución que partió desde el año 2008 o 2009 cuando se lanza este paper que habla sobre un tipo de tecnología que se había tratado de pensar pero no se había logrado concretar hasta ese momento. Ya una forma de dinero digital que podía cambiarlo todo. Ahora bien te voy a hablar de algunas propiedades de las monedas y también te voy a dar referencia principalmente al Bitcoin que es la primera criptomoneda que se creó. Por ejemplo el dólar o algunas propiedades que necesitamos para que una moneda sea estable sea saludable mantiene su valor el dólar hace mucho tiempo no mantiene su valor se imprime y se imprime y se va depreciando el oro y la plata hasta cierto punto si mantiene su valor y de hecho va aumentando en el tiempo por eso son metales de refugio y son metales preciosos son escasos Bitcoin también mantiene su valor y de hecho ha demostrado que en el último tiempo si miramos desde el historial desde el 2009 a la fecha tiene una tendencia al alza puede tener mucha variación te digo que el mercado de criptomoneda es lo más volátil que hay pero ha sido demostrado que desde los pocos centavos o digamos fracciones de centavos que valía hasta los miles de dólares que llega a valer ha aumentado su valor ok también tenemos cantidad limitada el dólar no es limitado para nada cierto se imprime mucho dinero el oro y la plata si son limitados cierto se cuesta mucho extraerlos por eso se consideran escasos y el Bitcoin también es limitado se van a crear máximo 21 millones de monedas pero este gas para el 2140 por código eso no puede cambiar la divisibilidad el dólar es divisible por centavos cierto el oro y la plata hasta cierto punto son divisibles cierto podemos hacer pepitas de oro y todo eso se puede con mucho esfuerzo se puede hacer pero el Bitcoin también se puede dividir se puede dividir hasta la millonésima se millonésima parte o sea al día de la menos 8 tenemos muchas fracciones de Bitcoin que podemos transar que cuando vaya a entrar a este mercado no vas a comprar un Bitcoin probablemente vas a comprar fracciones de finalmente la portabilidad el dólar es portable el oro y la plata es portable pero el Bitcoin sobre todo es muy portable tú lo puedes traer en tu teléfono tienes una dirección de una billetera cierto un wallet y ese wallet está en tus criptomonedas tú puedes viajar a otro país y nadie tiene por qué saber que andas por ejemplo con 100 Bitcoins ya tú puedes realmente portar este dinero digital así como lo haces actualmente con tus cuentas bancarias solamente que esto es tuyo los bancos no saben de esta información entonces vamos a responder en este video algunas preguntas que son típicas sobre las criptomonedas ya primero criptomonedas o tokens cierto son anónimas son seguras que las regula son descentralizadas y que tecnología utilizan son las monedas más clásicas que la gente tiene cuando entra a este mercado entonces te va a hacer una diferencia entre las criptomonedas y los tokens ok las criptomonedas principalmente son pensadas como monedas transaccionales ya para transferir un valor monetario en este caso Bitcoin es la gran referencia de eso ya yo con eso puedo hacer digamos como cripto por la parte encriptada cierto por la tecnología que hay atrás que digamos guarda la información de quien pertenece a esa billetera por eso está encriptado y moneda porque yo puedo transferir valor yo puedo pagar algo y el día de mañana voy a poder pagar muchas cosas hay países como Japón que ya lo aceptan como una forma legal de pago y así poco a poco vamos a ir evolucionando en todo el resto del mundo ok ahora cuál es la diferencia de un token un token precisamente está pensado para contratos ya un token tiene una representación yo puedo intercambiar por ejemplo este token por una cerveza por ejemplo hay algunas criptomonedas que hacen eso y eso digamos da lo mismo el precio de la cerveza entonces eso yo puedo establecer un token como un valor cierto representativo pero además en este caso en el mundo de criptomonedas representan contratos yo puedo transferir un valor no solamente un precio un valor monetario sino que puede ser un valor de otro tipo yo podría hacer un contrato con estos tokens que establezca que por ejemplo voy a heredar mi casa a mis hijos por ejemplo cuando yo fallezca y eso lo dejo montrado bajo contrato y cuando yo fallezco y se hacen las confirmaciones esto se efectúa entonces con los tokens yo puedo pagar estos contratos inteligentes que se le llaman y hacer todo este ecosistema funciones ok el caso clave es Ethereum la red de Ethereum permite hacer este tipo de contrato inteligente y ha sido una revolución pero hoy en día hay monedas y siguen saliendo blockchain diferentes que van a poder hacer esto cada vez mejor ok ahora finalmente deben entender que toda criptomoneda es de por si un token ok pero es un token que está pensado directamente para transferir un valor monetario el concepto token es mucho más amplio que solamente transferir dinero hoy en día podemos transferir otro tipo de valores el anonimato es una cosa que también ha estado en cuestión cierto hace muchos años atrás cuando ocurrió el caso de Silk Road que era el mayor mercado negro que se creó en Estados Unidos y funcionaba en la Deep Web cierto en esta web profunda y oscura como la llaman entonces la gente podía pagar con Bitcoin pensaban que todo esto era anónimo no pasaba nada y podían comprar desde órgano droga o cualquier otro tipo de cosas ilegales entonces este anonimato que se pensaba cierto no es tan anónimo la verdad es que Bitcoin es sumamente trazable una de las gracias que tiene y lo vamos a explicar más adelante en blockchain es que tú puedes trazar todo el camino que tuvo ese Bitcoin por tanto más que anónimo es pseudónimo o digamos un pseudononimato entonces tú por ejemplo es como que tuvieses una identidad tu dirección cierto es una identidad y tu dirección se puede saber qué movimiento se utilizó el tema es que no sabes a quién pertenece esa dirección pero hay formas de poder identificar a quién pertenece si tú por ejemplo el día de mañana vas a comprar pan con tu dirección de Bitcoin la persona que te está vendiendo el pan va a saber que esa dirección pertenece a ti por tanto te puede hacer toda la trazabilidad cierto para ver todo el historial que has tenido tú en transacciones cierto a través de esa billetera ahora como solución Satoshi Nakamoto pensó en esto y lo que permite hacer es que puedas crear infinitas billeteras personales por tanto se recomienda como una forma digamos de tener mayor seguridad de que siempre estés reutilizando o sea usando perdón otras direcciones y te las vayas creando y digamos si vas a comprar pan creálo con una dirección nueva si vas a comprar otra cosa crea otra dirección ya para que no haya una trazabilidad como tal y tú puedas digamos resguardar un poco todo el animato si es que te importa claramente son digamos resguardos que uno debe tener hoy en día tampoco es tan fácil hacer esto hay muchos protocolos de KIC de conocer al cliente entonces en este caso las plataformas de billetera o lo mismo el chain las casas de cambio te piden toda la información te piden tu documento de identidad comprobante de domicilio de donde vienen los fondos entonces ya no es que esto se va a utilizar para fines ilegales sino que se utiliza como una forma de pago que es muchísimo mejor en cualquier parte del mundo que yo puedo transferir dinero a cualquier parte sin todos los cobros que tengo actualmente ya velo como la evolución del dinero es todo el dinero 2.0 ok lo que te explicaba tu identidad está encriptada por una función de Hatch por eso el tema de criptomoneda toda esta encriptación se hace a través de esta función de Hatch que en Bitcoin es el chado 56 cierto que no te voy a enredar mucho es una función de Hatch que encripta toda esta información entonces al final la información la gracia de esta encriptación es que yo tomo esta información la encripto y me tira un producto pero de ese producto no puedo volver a esa información por tanto solamente de un lado hacia el otro y no se puede revertir y esto genera que tú no puedas llegar digamos a través de la dirección de una persona puede llegar a su identidad directamente revirtiendo esta función de Hatch esa es como la gracia que tiene esto y hay monedas que existen que son realmente anónimas en este caso tenemos Monero y Ctcatch que utilizan protocolos diferentes que si lo hacen ser anónimos ya ahora es muy poca la gente que realmente utiliza este anonimato porque en realidad la gente no es que esté viendo todo este mundo de las criptomonedas para cosas ilegales sácate eso a la cabeza eso digamos es tan ilegal como el dólar ya puede hacer tantas cosas ilegales como el dólar entonces Monero y Ctcatch son monedas que se utilizan y que pueden permitirte ganar anonimato versus por ejemplo bitcoin u otras criptomonedas ahora entendamos un poco de seguridad actualmente todo se registra en la blockchain este es un libro el libro contable público más grande que hay descentralizado cierto y todo se va registrando en ese gran libro contable cada bloque se enlaza al anterior por tanto la información del pasado no puede ser cambiada tendrías que cambiar toda la blockchain y sobrevivir una capacidad de cómputo que actualmente no se puede dar entonces ahí está toda la seguridad que te aporta este gran sistema de criptomonedas los incentivos hay incentivos para ser honestos o sea la gente que está digamos participando de esta red tiene un incentivo para estar participando en el lado bueno de la fuerza y no del lado oscuro de la fuerza ya estos son incentivos monetarios directamente están ganando recompensas en dinero en bitcoins por ejemplo ocupando el ejemplo en bitcoin para hacer las cosas bien si la minería lo hace posible la minería es lo que mueve todo este sistema no minería digamos de sacar digamos piedras preciosas de la roca sino que de generar criptomonedas de todos estos pools que se deben generar para así poder hacerlo ok y la red debe estar distribuida nadie tiene digamos todo el consenso todo el consenso está distribuido en todo el mundo en cada uno de las personas o nodos o mineros cierto que están participando en esta misma red es completamente descentralizado ya para poder descentralizar esto tendrías que coludir a más del 50% o al menos el 50% de la capacidad de cómputo lo que actualmente se ha hecho infactible entonces ahí tenemos uno de los beneficios que tiene toda esta seguridad y este sistema robusto que es la blockchain que lo vamos a entrar a profundizar un poco más adelante ahora tienes que entender que la seguridad de la blockchain mientras más segura sea una blockchain la moneda va a tener mayor confianza y por tanto va a aumentar su valor y si aumenta su valor también hay un incentivo para que más mineros entren a participar de esta blockchain y como hay más mineros se aporta más seguridad y se vuelve un ciclo entonces esta gran cadena funciona espectacular mientras haya muchos mineros participando sube el valor y la moneda también empieza a valorizarse más por tanto entrar más mineros pero que es lo que pasa si por ejemplo no tenemos seguridad de la blockchain el valor se empieza a caer los mineros se van a desentivar ¿cierto? y va a terminar muriendo o si el valor de la moneda empieza a bajar mucho los mineros se van baja la seguridad de la blockchain y todo muere entonces espero que me entiendas que esto funciona como algo que funciona a la par la seguridad de la blockchain el valor de la moneda es muy importante y la cantidad de mineros que están participando de esta red ¿ok? oferta y demanda esto es una cosa súper controversial ¿quién me respalda que yo voy a tener mis bitcoins? ¿qué me garantiza? ¿en qué está respaldado? ¿qué hay detrás? nada lo único que hay detrás no son ni metales preciosos ni un gobierno ni un banco es la confianza que le da a la gente la comunidad la gran oferta y demanda lo que mueve el precio del bitcoin es la comunidad si la comunidad considera que bitcoin es valioso bitcoin va a comenzar a subir y es lo que ha hecho en todos estos años si la comunidad de repente deja de considerar bitcoin valioso va a comenzar a bajar ahora ¿qué respalda esta comunidad? la tecnología la tecnología del blockchain es lo que respalda el precio de esta gran creación llamada bitcoin entonces si esta comunidad considera valioso y se ha demostrado que puedo ahora enviar dinero a cualquier parte del mundo con comisiones bajísimas a velocidad extraordinaria eso digamos me aporta un valor porque la tecnología me está aportando un valor y eso se traduce en que el precio empieza a aumentar ok por otro lado es un bien codiciado y escaso como te digo máximo 21 millones de monedas por tanto mientras va pasando el tiempo ya vamos por los 17 millones y así empieza a aumentar mientras vaya pasando el tiempo cada vez van a haber menos bitcoin circulando y más gente probablemente quieras comprarlo y eso va a hacer digamos que el precio comience a subir hay ofertas fijas en algunas criptomonedas y otras digamos también pueden tener ofertas infinitas ya depende el modo y la modalidad de las diferentes monedas teóricamente no hay gente que intervenga en su precio ahora lo digo teóricamente porque igual hay muchos grupos organizados que pueden manipular esto gente con mucho mucho dinero que son capaces de poder decir o poder influir en su valor como no está respaldado nada se mueve mucho por mercado especulativo ya lo que pasó hace un tiempo atrás donde JP Morgan anunció que bitcoin era una estafa bitcoin se desplomó bajo mucho el precio y luego se sumó que JP Morgan estaba comprando bitcoin entonces tienes que entender que la manipulación se da mucho en este mercado altamente volátil ok entonces la oferta y demanda netamente se regula por la comunidad y por noticias de especulación ya es todo lo que respalda tu dinero entonces la gracia de esto es que más que comportarse como de repente como una moneda se comporta como un cripto activo entonces si tú por ejemplo compras un bitcoin ahora y lo compras a un valor X 10 mil dólares por ejemplo y en un par de años más ahora la gente considera que vale 20, 30, 40 mil dólares tú lo vendes y lo vas a vender al precio de mercado ok pero también podría darse que el precio de bitcoin desaparezca y caiga porque la gente ahora considera que vale solamente un dólar ya podría pasar podría pasar ahora si entiendes la tecnología que hay detrás si te meten bien en este mundo y ves todo el ecosistema que se está creando vas a entender que esto va mucho más allá de especulación ya va va por el lado de que esto es una de las revoluciones tecnológicas más grandes después del internet que es el blockchain ok así que ese ha sido este primer módulo de criptomonedas espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente módulo para más información hasta pronto y Gracias por ver el video.